Muy buenas tardes amigos, aquí miren como es Byron que no se fue a la escuela porque me enfermo. Byron estaba soñando, fíjate, y dije, le voy a preguntar a mi hijo lo que soñé, a ver si sabe. A ver Byron, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que está bien? ¿O qué piensas tú que dos hombres gays y dos mujeres gays pueden tener un hijo? A ver, dime, contéstame. Porque hay muchos hijos en la calle que ocupan amor, y una familia porque se sienten solos y están en la calle, no pueden comer, se da hambre. Hay muchas cosas porque, porque alguien gay puede tener un hijo. ¿O sí? ¿Piensas que sí puede? Sí. ¿Por qué? Porque puedan adoptar un niño, que sea su niño. Que sea su niño, ok. ¿Y pueden, tú crees que hay una persona gay le puede dar amor a un niño? Sí. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? Porque es mi papá y yo soy el hijo de su papá. Ay, mi amor. Ay, a ver, me dio pena. Bueno, eso es lo que yo me arriesgo en estos videos, ¿verdad? Ah, pues nada, amigos, este, me encanta, me encanta conversar con mi niño. Yo, yo siempre lo dije, que yo quiero que sea una persona, yo quiero que sea una persona que aprenda y que el día de mañana, ojalá no falle yo como persona, pero yo quiero que esté al 100, quiero que él esté de todo. Quiero que sea un niño muy, muy inteligente, quiero que aprende, pero, pero bueno, aquí está este video una vez más, espero les guste, yo aquí me dio todo oído, pero besotes, abrazos y espero que puedan entender que estos videos, como les dije la vez pasada, son cosas que a veces sirven, a veces las cosas menos pensadas son las cosas que funcionan y nos identificamos. Pero bueno, espero que les sirva, besotes, abrazos para todos, no sé si, adiós. Sí, adiós a todos los gays. No de esa manera, papi, pero bueno, dijo que adiós a todos, a todos está hablando en todo en general, ¿verdad, papi? Amigos y todo, ¿verdad? Sí. Ok, una vez.